Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando muy pero que muy bien, yo soy Santino Tosi y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy les voy a enseñar la ubicación de la nueva casa que ha salido en el juego de Brookhaven, la cual es una granja. Así que si les interesa, quédense viendo este video hasta el final. Así que ahora sí, comencemos con este video. Así que bueno chicos y chicas, como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo la plaza principal del juego de Brookhaven. Y como les he dicho al principio del video, en el día de hoy les voy a enseñar la caja fuerte donde se encuentra en la nueva casa que ha salido en el juego de Brookhaven. Y Santi, ¿cuál es la casa nueva que ha salido en el juego de Brookhaven? Bueno, la nueva casa que ha salido en este juego es una granja. Así que vamos a ir justamente a lo que vendría siendo el lugar de las propiedades para poner lo que vendría siendo esta nueva granja. Así que bueno, como pueden ver aquí estamos en el lugar de las propiedades. Vamos a darle un clic a lo que vendría siendo este lugar. Y como pueden ver, ahora sí podemos poner lo que vendría siendo una casa. Y como pueden ver aquí a la derecha tenemos todas las casas de lo que vendría siendo el juego. Y justamente si bajamos a lo más abajo de este menú, como pueden ver justamente por aquí tenemos lo que vendría siendo la nueva granja. Así que vamos a poner lo que vendría siendo la nueva granja para enseñarles donde se encuentra lo que vendría siendo la caja fuerte. Así que bueno, pero antes de entrar a enseñarles a donde se encuentra la caja fuerte en esta granja, les quiero dar un aviso importante. Y es que ahora mismo tenemos activo lo que vendría siendo un sorteo acerca del Game Pass Premium. Así que si quieres ganarte este Game Pass Premium totalmente gratis, lo único que tienes que hacer es cumplir 4 sencillos pasos. El primer paso es que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones. El segundo paso sería que dejes tu poderoso like en este video. El tercer paso sería que comentes en la caja de comentarios tu usuario de Roblox. Y el cuarto y último paso sería que te unas a mi grupo de Roblox que te está dejando en la descripción de este video. Y así de fácil ya estarías participando en lo que vendría siendo el sorteo del Game Pass Premium. Así que una vez dicho todo esto, ahora sí vamos a entrar a lo que vendría siendo la nueva casa, la cual es una granja, para enseñarles donde se encuentra la caja fuerte. Así que bueno chicos, como pueden ver aquí he pasado a lo que vendría siendo la nueva granja y sinceramente se ve bastante, pero que bastante bonita. Como pueden ver por aquí tenemos lo que vendría siendo un lugar para estacionar tus autos. Como pueden ver aquí voy a poner lo que vendría siendo un auto premium para que puedan ver como entramos, lo que vendría siendo estos autos. En este caso voy a sacar lo que vendría siendo este Lamborghini y lo vamos a poner justamente adentro de la granja para que puedan ver como se ve. Como pueden ver justamente aquí lo acabo de poner en la granja y tenemos mucho espacio para poner como dos autos más si no me equivoco. Lo cual es súper pero que súper interesante. También como pueden ver por aquí tenemos lo que vendría siendo un espantapájaros y tenemos estas plantas las cuales son de choclo o maíz. Como le digan en su país, también como pueden ver justamente abajo de este tanque de agua tenemos todas estas opciones con las cuales podemos ir poniendo diferentes plantaciones. Como pueden ver aquí he puesto unas plantitas, podemos poner unos árboles, también podemos poner unas calabazas. Como pueden ver también puedo agarrar las calabazas lo cual es súper interesante y quedaría bastante bien para Halloween. Como pueden ver si seguimos bajando podemos poner este que sería que no haya básicamente nada o como serían plantas muertas por el sol, por la sequía. Y por último podemos poner nada, básicamente que no haya nada en este lugar, que quede bastante normal y bastante seco. Así que en este caso como les he dicho en el anterior video el que me gusta a mi personalmente es el de los árboles. Como pueden ver con los árboles queda bastante bonito en mi opinión así que le voy a dejar esta opción. Así que bueno ahora sí les voy a enseñar lo que vendría siendo donde se encuentra la nueva caja fuerte o la caja fuerte de esta nueva casa. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar lo que vendría siendo esta pala, esta pala que se encuentra al lado de lo que vendría siendo esta cerca. Así que vamos a agarrar lo que vendría siendo la pala y con esta pala tenemos que cavar abajo de lo que vendría siendo este tanque de agua. Y cuando comencemos a cavar automáticamente tendríamos que pasar al lugar donde tenemos la caja fuerte si no me equivoco. Así que vamos a ver si esto funciona y efectivamente como pueden ver si funciona. Si cavamos con la pala automáticamente pasamos a lo que vendría siendo este lugar en el cual tenemos la caja fuerte. Así que vamos a poner lo que vendría siendo una bomba para abrir esta caja fuerte y sacar el dinero. Así que bueno como pueden ver aquí estoy buscando una bomba a ver donde tenemos el C4. Creo que se encontraba por aquí vamos a buscarlo sinceramente no lo estoy viendo aquí lo tenemos. Así que vamos a poner el C4 al lado de lo que vendría siendo esta caja fuerte. Lo vamos a explotar y automáticamente ya tenemos lo que vendría siendo el dinero. Así que bueno así de fácil como pueden ver podemos venir a lo que vendría siendo la caja fuerte. Sinceramente es súper sencillo simplemente tenemos que agarrar esta pala y cavar en cada otro mundo. Y para salir de este lugar sinceramente no sé muy bien cómo se hace así que vamos a investigar. Si no me equivoco para salir tenemos que cavar en esta ubicación. Vamos a intentarlo a ver si logramos salir cavando aquí o sinceramente no sé cómo se puede salir. De seguro hay un lugar secreto para escapar o algo por el estilo. No he investigado muy bien cómo se sale sino cómo podemos llegar a la caja fuerte. Así que vamos a ver cómo podemos salir o simplemente quizá hay que reiniciarse para poder salir de lo que vendría siendo este lugar. Ah ok solo hay que cavar. Ok vamos a intentarlo de vuelta vamos a bajar a donde tenemos la caja fuerte. Aquí estoy cavando tranquilamente. Cavamos. Hasta que nos teletransporte a lo que vendría siendo la caja fuerte otra vez. Para intentar salir porque creo que para salir lo que tenemos que hacer es venir a esta parte de arriba y cavar otra vez. Así que vamos a cavar un buen rato acá a ver si sucede algo. Y logramos aparecer en la parte de arriba como acabamos de hacer sinceramente no sé muy bien cómo se hace o dónde hay que cavar exactamente. Ok como pueden ver si había que cavar ahí arriba y automáticamente salimos en lo que vendría siendo las plantaciones. En este caso he salido en la parte de los árboles. Como pueden ver hasta podemos agarrar el árbol lo cual es súper interesante esta actualización. Por lo tanto significa que han sacado nuevos objetos. Así que bueno como pueden ver así de fácil podemos entrar en lo que vendría siendo donde se encuentra la caja fuerte y salir. Simplemente tenemos que agarrar esta pala. Cavamos en lo que vendría siendo abajo de este tanque de agua. Y cuando comencemos a cavar tenemos que esperar un rato y nos va a tener que transportar a esta parte de abajo. Y cuando suceda eso cuando robemos el dinero y queremos volver a salir tenemos que cavar en esta parte de por aquí como pueden ver. Y tendríamos que aparecer en la parte de arriba. Así que vamos a ver si aparecemos. Vamos a cavar tranquilamente. Esperemos aparecer. Y como pueden ver así de fácil hemos aparecido. No se olviden que también podemos agarrar lo que vendría siendo estos nuevos objetos que han salido. Que sería la calabaza, el maíz, por aquí tenemos también los árboles. Vamos a ver si se puede agarrar otra cosa. Como pueden ver también tenemos estas plantas. No, estas plantas no se pueden agarrar. Vamos a probar con las plantas muertas. Tampoco se puede. Creo que simplemente se puede con las calabazas, los árboles y el maíz. Después con lo demás al parecer no se puede agarrar. Así que bueno, básicamente en esa ubicación se encontraría lo que vendría siendo la caja fuerte. Así que espero que esto les haya servido. Por si ustedes ya querían robar a sus vecinos que tengan la granja. Robarle todo su dinero porque son malas personas. Así que si quieren ser, háganlo, pobre vecino, simplemente. Así que bueno, básicamente esa sería la ubicación. Tienen que agarrar la pala, cavar y básicamente ya entrarían en el lugar donde se encuentra la caja fuerte para robar el dinero. Y acuérdense que si quieren salir, tienen que volver a cavar en la parte de arriba. Así que básicamente esto sería todo. No se olviden de dejar un poderoso like, suscribirse al canal, activando la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.